... ... Testimunios del DINCE2 de la misión Rivas QRS Testimonios del DINCE2 de la misión Rivas cuentan sus experiencias en la sección ... ... Lanceros de la misión de hoy mancaras consolidan el establecimiento de cooperativas de frente jurístico en el Estado de Suria en la sección revolución comunitaria. La creación del Teatro de Conflicto para el Resguardo de la Soberanía Nacional en la sección de noticias. Esto y mucho más en su Algo Presidente. Editorial. El Gobierno Bolivariano de Venezuela, dirigido por el Presidente Hugo Chávez Frías, ha estrechado relaciones amistosas y comerciales con el gobierno iraní, aliados hacia la construcción de un mundo multipolar en el que prevalezca la independencia económica de cada región. La Revolución Bolivariana se ha empeñado en rescatar los nexos con aquellas naciones que se han mantenido en el olvido diplomático durante años, con el fin de llevar a otros pueblos las bases del proceso de cambio venezolano. Los mandatarios de Venezuela e Irán, a partir de esta nueva etapa, han suscrito convenios fructíferos para ambos pueblos. Esta fusión evidencia la iniciativa de nuestras regiones para garantizar la igualdad para todos los pueblos y en el que se termine para siempre el dominio del imperialismo yanqui, que tanto daño ha generado a los más débiles. Hoy celebramos con Beneplácito la presencia de empresarios iraníes en la primera Feria Exclusivamente Industrial de Irán, que culmina hoy domingo 22 de mayo en el Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas. Este evento es una demostración de la capacidad creativa, el esfuerzo y el trabajo del proceso revolucionario iraní para reconstruir un país a partir de sus propios recursos y su voluntad de trabajo. Los empresarios que hoy exponen sus productos en nuestro país desean establecer relaciones con pequeños y medianos empresarios venezolanos y con cooperativas de servicio a los efectos de ir desarrollando líneas de producción en Venezuela con la transferencia de conocimientos y tecnología iraní. Gracias por ver el video.